Está basado en cada obra, en cada zona, en cada barrio. Tal vez absorbiendo la energía de la gente, o de la misma prensa, o del mismo mandatario, y todo eso. Y esa presión, más o menos, está reflejada en pocos cuadros que ustedes van a ver. Bienvenidos. Gracias. Más que hablar de esta muestra, que ya la van a analizar detenidamente con uno de ustedes, me encantaría hablar de la obra de Jaén, la cual he seguido, he estado siendo como curador muy, muy de cerca. Desde proyectos tan radicalmente extraños, que rayan lo extravagante, como por ejemplo, la de los burros, que fue una respuesta absolutamente irreverente a todo ese elitismo que la ciudad mandó con los caballos. Entonces, ahí es cuando más creo que entendí el proceso de Jaén, luego los trabajos más radicales, como el de la cárcel, con los prostitutas de la 18, en el Mil Amores, el trabajo de Monte Sinaín, con los presos, pasando por la última curaduría que hicimos juntos, que fue la de los femicidios, y actualmente esta fiesta del Bagre. Yo creo que Jaén, sin duda, para mi criterio, y pienso que en esto no estoy solo yo de acuerdo, sino está un montón de críticos, de artistas, de historiadores que trabajan. Entonces, tuvimos la suerte, en paréntesis, de hacer un programa que se llamaba Asentamientos Nómades, en donde hicimos un homenaje a la carrera de Jaén, en donde estuvo el crítico Cristóbal Zapata y la crítica Matilde Apuero y yo, hablando justamente del trabajo de él. Entonces, como digo, creo que muchos de nosotros creemos que el trabajo de Jaén está, sin duda, generando una dinámica paralela dentro del espectro de lo hegemónico. Y eso significa nada más y nada menos que ante una tesis hay una antítesis. Y entonces, el arte, más que el arte se enriquece justamente de esas dialécticas, de esos contrastes, de esas maneras de ir y venir. Yo creo que Jaén, sin duda, es el sinónimo de la irreverencia, pero sobre todo es el sinónimo de la dignidad y del respeto hacia nosotros los artistas. Porque jamás, de lo que conozco, jamás Jaén se ha dejado manipular por la institucionalidad, ¿no? Desde toda la prohibición que tuviste de entrar al mar, pasando por la cárcel que te mandó a poner Melvin Hoyos, director de cultura del municipio, creo que son los ejemplos más claros de que el arte y el artista están únicas y exclusivamente, sobre todo, para mantener la verdad. Y gracias a eso, yo felicito a Jaén y les pido un aplauso, porque en realidad, eso sí es el artista de la institucionalidad. Bueno, ¿podemos pasar a ver? No, no, sí, algo fue para ir. Bueno, alguna pregunta que me quieran hacer, no sé, el parador. ¿Cuántos años tienes? Tus signos. ¿Eres o no eres? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué el baile? ¿Por qué el baile? Bueno, yo creo que el baile también se convierte como un icono de Guayaquil, ¿no? O sea, decir baile no decir pueblo, o sea, pueblo en general, ¿no? O sea, no tan solo un baile lo degusta a una persona unique como una persona de mucho dinero. O sea, por eso es que es el representante más claro de Guayaquil, antes que el caballo. Que prefirió, si hubiese hecho los baile en el malecón, fuera perfecto el festival, ¿no? O sea, me iba a causar más sensación esa propuesta de impacto en el mundo de Cristo. Bueno, pues vamos a pasar a la recorrida para probar un poco. ¿Qué por favor? Gracias. ¿Cómo estás, baby? ¿Qué tal? Hola. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón. Hola. ¿Cómo estás? Qué gustamente, ¿ah? Hola, soy César Guala y por aquí tenemos al artista visual Jorge Jaén quien nos ha dado una breve explicación acerca de su exposición La Fiesta del Bagre, aquí en Fundación Cercados ahí vemos a Cabir junto a una de las obras del artista y Jaén, una invitación al público, tu público ese público guayerótico de la ciudad Hay la oportunidad de visitar la galería o tres días que vamos a estar con la gente porque aquí nos trabajamos a la Bienal Nómade en Cuenca Esta es una pre-antesala a la Bienal Nómade de Cuenca Un poco pedacito nada más Allá se va a hacer una cocina Un botón, un botón Aquí tenemos otra pieza que has trabajado también La obra silbana, el Guernica Guayaco El Guernica Guayaco, allá que chévere, que bacán Pues bien, vamos a hacer un recorrido y por aquí también tenemos al artista visual Rolando Aquí visitando la obra del maestro Jaén Muy buena obra, como siempre el maestro dando ese toque de cultura a Guayaquil Sí, como siempre Vamos a hacer un recorrido Rolando y vamos Acompáñame, pasa por aquí, aquí estamos en fundación Ya estoy como obsoleto, ya no soy, ya por eso te he encargado a ti el registro Que bien, que bien, por aquí vemos la obra de Jaén y su simbología de estos personajes propios de su naturaleza creativa, de su cerebro, de sus neuronas, de sus signaxis y de sus choques eléctricos en su mente Pero que también fluyen desde su esencia humana, desde su realismo y de su subconsciente ¿Puedo venir? Pues bien, tenemos en el recorrido acá, aquí tenemos una sala especial, aquí, en la sucesa con Branguita Hernán por aquí vemos una obra instalativa y esta es una de las obras que le llamó mucho la atención también porque vemos reflejada acá la ciudad y estos personajes tan jaenianos como yo los he denominado aquí una feria, un cerro, puede ser un mapasingue, un suburbio y estos seres, no sé, este elemento que funda balas una sociedad, la sociedad esto podría ser un tabaco que ya está como desgastado como el consumo, pero también vemos estas especies de tiros al aire lo que provoca el efecto de, puede ser la temática del consumo de drogas y todo lo que provoca dentro de una ciudad el caos también que genera por aquí vemos otras deformidades me da la impresión que tiene que ver con lo del femicidio hay que recordar que esto fue una temática de las rosas negras y aquí veo que ha hecho un retrato de la abogada, parece Bernardo porque indica con dos palabras policía y acá vemos otro trabajo y aquí está el bagre la fiesta del bagre lo peor está por venir lo peor está por venir por aquí tenemos a Cabir cercado y acá tenemos a Boris ¿Qué tal Boris? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos y aquí vemos a estos personajes tan guayaco como napolitano y acá tenemos otro espacio sí wow y entramos al cuarto y encontramos otro escenario tenemos otro espacio y vemos este jardín prácticamente si Jaén es como una delicia visual a veces apreciar su propuesta y este me hace de acuerdo de un gran jardín más o menos del bosco y ten en cuenta que Jaén ya es de figura el dibujo ya es de su estilo propio miren esos ajíes picantes ahí en este espacio muy lindo el trabajo el ají el ají pues bien, vamos a culminar este trabajo de registro con la imagen del por aquí permiso por favor gracias y aquí tenemos la fiesta del bagre por aquí y aquí tenemos la fiesta del bagre por aquí tenemos la fiesta del bagre por aquí tenemos la fiesta del bagre